Perdimos el primero ¿Saben que dijo una cereza mirándose a un espejo? ¿Cereza? ¿No? No, hay que quitarle las espinas, igualdad sin espinas ¡Hola chicos y chicas! El día de hoy vinimos a otro cerro Y ahora vamos a bajar órganos Amigos Vinimos a organear Empezaron ya las primeras lluvias Y con las primeras lluvias Los primeros órganos Subimos a un cerro Y vamos a buscar Vean en esta parte Hay bastante Vamos a ver Si están maduras La manera de saber si ya están maduros Es pasarles Vean, vean, vean como la espina cae Cuando las espinas se le caen Eso es indicación de que ya está maduro Ya se pueden comer Esto es una tradición de nuestra infancia Venir y cortar estas frutas Vean Todavía está bueno Y tiene muchísimo Está muy bueno Pero tiene espinas Ahorita van a ver como se las quitamos Se rompen Se rompen Pero todavía está muy bueno Todavía tiene mucha espina también Ahora lo que vamos a hacer es quitarle las espinas Estas es muy fácil porque ya está madura Vean Se quita con mucha facilidad Y ya que están peladitas Pues las vamos a poner En una bolsa Y las vamos a ir recolectando Tres horas después Vean ahí está el primero Que obtuvimos Como ya estaba abierto Pues de una vez Lo vamos a sacrificar Está bien dulce Bien, bien, bien dulce Está bien rico Comparado con la tuna Ay, está mil veces mejor este ¿Quieres volver a comer tuna? Ya no Todas las espinas se me quedaron Esta bien rica Y tiene unas bolitas negras Que cuando las muerde uno Truenan así bien rico Está bien dulce esta Está bien dulce Pues ya lo vieron Esto es una tradición de motocicla Venir a organear Antes era más común Ya pocos lo hacen Todo el mundo antes con sus varas Carrizos Nosotros traemos una vara de aluminio Era muy común Encontrar a gente Organeando Ya con las primeras lluvias La gente venía Y empezaba a cortarlas Inclusive Subían a cortarlas Y hay personas que van Y las venden en el mercado No sé la verdad A cómo las ven Pero las venden también Vean el color de eso Está totalmente rojo Eso debe estar bien, bien maduro Ahora ¿Cuál es el problema? Una vez que le pique Vean Va a rodar Entonces ese es el otro reto Cada vez que bajas uno Pues hay que bajar A recogerlo A veces se queda atorado Entre ramas Pero aquí no hay ramas Entonces por lo menos Hasta allá abajo Vamos a tener que ir a traerlo Ahí se quedó Hay que ir a recogerlo Y pues Parte de la aventura ¿Dónde? Ahí Por ahí quedó Ahí está Miren Ahí nomás Pero No se vaya a regresar Este igual Es que nomás está trabado Tocito Uy Vean esto Está bien Bien maduro No lo podíamos perder Ahora Hay que limpiarlo Vean Vean Vamos a ver Que estuviera sangrando Vean Ahí está Listo para Para llevarlo Vean En esta Hay varias Hasta arriba Están maduras Pero Bastante Bastante alto Entonces lo que vamos a hacer Es que Como traemos Dos varas De esas Las vamos a unir Para tener una vara más larga Y de esta manera Vean Ya no va a ser más posible Alcanzarla Ahora hay que ir a buscarlo Ya lo vi Ahí está Miren Vean 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 Que tal Bien maduro Bien maduro Muy dura Muy dura Su caída Y se abrió Pero todavía Tiene Agárralo Ay Me espiné Vengo Mira Ahí se quita De todo Lo que pinta Pero hay que limpiarlo Al otro Miren Miren Que rico No hay que quitarle Las espinas Se guarda sin espinas ¡Ey! ¡Dale! ¡Woohoo! Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí se quedó Mira La falta Poquitín Ya cantó Su brazo ¡Dale! ¡Woohoo! Ahí está Vean Como se abre Cuando cae Ya cayó Cuando ya está muy maduro Ya ni espinas tiene Pero por lo regular Cuando ya están así También los pajaritos Ya los agujeraron Y ya tienen muy poca pulpa También Pero están buenos ¿Qué tienes? ¿Qué me dices? ¡Sale! 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 ¡Woohoo! Y Dani Carga tu mochila Vean este Acabo de bajar Sasellito cayó ¿Eso es lo que trae Para adentro? ¿Qué trae? Pues Nada Cambiando su órgano Está súper súper dulcísima Y delicioso Acabo60 Acabo 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 No, 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 no. Son 5 Están bien buenos todos Están bien buenos Vean Parece sangre Vean el cerro que está enfrente Hasta arriba es zona de pinos Todo lo que pueden ver hasta allá arriba Bueno ahí está El próximo reto va a ser subir ese cerro Hace muchos años que subí Este es más común que se suba A correr y demás pero es más pequeño El de allá arriba es mucho mucho más alto Pues hasta aquí el video Gracias por ver Por ver el video Suscríbase al canal Presione la campanita Comparta este video Si es usted de motocinta Y se encuentra lejos de motocinta Deje sus comentarios Si alguna vez vino a organear A esta zona Suscríbanse a nuestro canal Y presen una campanita Adiós Ya lo saben Próximo video La pinada ¡Ale hámonos! ¡Ale hámonos! ¡Ale hámonos! Amén.